Todavía envuelto en papel de celofán Guardo en mi cerebro aquel te quiero que dijiste junto al mar Que dijiste junto al mar Me quedé marcado, amado de verdad Yo que iba para amante, ese instante cambia mi polaridad Cambia mi polaridad Aunque veas que me caigo de mi alambre Tú no te alarmes que mi gravedad es la de Marte Siempre voy a amarte Antes muero que quitarme de tus besos Lo que te quiero puede hacerle sombra al universo Y eres tú, su centro, mi centro Cumpliré mis sueños si veo despertar Que descansas a mi lado, aunque abraces a un guerrero de cristal A un guerrero de cristal Conceme las manos y vuélveme a sentir Y que nada borre nunca La sonrisa, la sonrisa Más bonita que yo vi 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 El segundo acto acaba de empezar, todavía no hay libreto porque somos una singularidad. Una singularidad. Gracias por ver el video